Hoy es jueves random y me levanté con ganas de reírme de que sea un jueves divertido Hay que aguantar el calor este sevillano, que estamos con ola de calor, 46 grados No, llevo a 50 grados Ayer llevo a 50 grados, es una locura Así que tenemos ventilador nuevo que voy a tratar de sacarle el ruido para que ustedes no lo sientan Pero bueno, tenemos el airecito acá fuerte pegándonos, porque si no es imposible Y mates, o más, siempre Siempre con el mate y listos para un video de stand-up que tenía ganas de reírme un rato Disparamos, vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amigos, bienvenidos a una nueva mate reacción Bienvenidos a un nuevo jueves de random de comedia ¿Jueves de random de comedia? Estoy medio tramado, ¿no? Como me veo en una CD ahí Bueno, parte 1 de un nuevo show de stand-up Nanutria 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 nos lo recomendaron en el video de mi muerte de cancerbero, venezolano con venezolano Nosotros pedimos comediantes Siempre pedimos comediantes, nos recomiendan de cualquier lado Porque somos varios, pero queríamos saber de otros lugares De Venezuela ya habíamos reaccionado, pero queríamos uno nuevo Y de mi muerte, en el video de cancerbero Pedimos por comediantes venezolanos que nos recomiendan Así que trajimos a Nanutria Que encima vive en Argentina Por lo menos en el video este que está haciendo en el show Es en Buenos Aires Así que... No le recomendaron también por eso Así que vamos a entender bastante Sí Vamos a la parte 1 de Macho Beta El show de Nanutria Vamos Este especial de comedia fue grabado durante la contingencia sanitaria en febrero del 2021 En el Teatro Piccadilly de la Ciudad de Buenos Aires Y se tomaron todos los protocolos de seguridad Como tapabocas, alcohol, distancia social y el aforo del 50% de la sala Qué garrón Pausa, ¿no? Pero qué garrón para los artistas, ¿no? Tener que solo el 50% A ver, Teatro Piccadilly tiene bastante aforo Tiene bastante aforo Pero hay otros que los stand-uperos de bar Imaginate en un bar que entran 30 personas que tengan que ir, 15 Sí, lo que deberían haber asistido Deben haber remado fuerte Pero bueno Bien ahí que siguen estando ahí ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene bastante gente, ¿viste? 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Buenas noches, bienvenidos al show ¿Esto es la última persona? Buenas noches, bienvenidos al show En la mayoría de shows Si han visto mis shows antes Si no han visto mis shows antes No importa, les explico Yo lo que usualmente hacía era Que soltaba chiste, 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 chiste Se acababa el show y ya Este va a ser similar Pero yo decidí hacer este show más personal Como más biográfico Y les voy a dar mucha información personal Muchos cuentos sobre mí Como para que el show Además de darle risa Digan, ah bueno Lo conocí más Eso es lo que intento hacer en este show Me gusta porque no lo conocemos de nada De nada Seguiré bien porque No, es como que no Daba una presentación Bien Pausa Sí Me encanta la tonada venezolana Pero Como tenía con Buenos Aires Porque es muy mendocina, ¿no? ¿No te parece? Sí, tiene cositas Siempre dije que los venezolanos Hablan igual que los mendocinos Tiene cositas Así que Si sos venezolano Escucho un mendocino Porque me parece Te vas a sentir identificado Bueno Así que en este show Voy a dar mucha información personal Por lo menos ¿Cuál es su nombre? Andrés Andrés Voy a dar mucha información personal En este show ¿Está preparado para eso? Voy a soltarle una Voy a soltarle la primera Información personal Y Andrés me va a decir Si fue ya demasiado No, ya Que se acabe el show O si espera más O si espera más Si levanto y se digo Con la primera información personal Andrés Yo tengo micropene Bueno Fue demasiado personal Demasiado personal Yo sé Andrés Este Y yo sé que está Mirando ahí Yo sé que está mirando Yo sé dónde está mirando Pero le voy a decir Andrés Yo tengo micropene O al menos Aprendí que eso Es lo que hay que decir Andrés Porque una vez Que usted dice Que tiene micropene De ahí en adelante Todo es ganancia No hay pérdida No hay pérdida Porque primero Si usted está con una persona En una cita Y la cosa está tensa Y usted dice Que tiene micropene Así esa persona No tenga curiosidad sexual Con usted Ya dice Yo ahora yo lo quiero ver Bueno Porque yo he visto pequeños Pero micros ¿Qué tan chiquitos será? Igual si lo doy No me gusta chiquitico O sea Y rapidito Ya se va a hacer No hay tanto Ahora Tiene que saberlo Tiene que ser Cuando el momento Se preste No que si en una En entrevista de trabajo Es que yo sé manejar Excel Y tengo micropene Ahí no creo que lo contraten Y si lo contratan Muy rara Esa empresa Pero es perfecto Es perfecto Que usted diga eso De hecho Si usted no tiene micropene Si no tiene un pene Normal Pero dijo que tenía micropene Cuando se lo vean Van a decir Ah Ah muy bien Pero mire yo con esto Puedo trabajar Pero me da peor O sea hasta respiran Dicen Ah no Por lo menos Hay diversión Y si usted de hecho Tiene micropene No le pueden decir nada Porque usted dice Yo se lo advertí Claro Entonces Andrés No se pierde Nada Perfecto ¿Le gustó esa? Buen consejo Tiro ¿Le gustó? No se queja No se queja Está muy bien Andrés Yo ya tengo Un poco más de Dos años Aquí en La Argentina Muchachos Hay aquí personas De Argentina Supongo que Que si debe haber Argentinos Muy bien Muchos Hay bastantes Argentinos Muchachos Gracias Gracias por no pedirnos Visas Yo sé que ustedes Precisamente no son Pero uno se los agradece Porque son ¿Cuál es su nombre? Franco Franco Argentino 100% 100% Perfecto Creo que es algo Tartamudo ¿no? Parece Tiene como frenadas Comenten si es verdad Lo que digo ¿Qué edad tiene? 26 Usted tiene 26 años De experiencias Siendo argentino Yo tengo más nada Dos Me faltan Muy bien Franco Increíble De verdad Le agradezco Porque sinceramente Yo he vivido en otros países Y en Argentina Nos tratan muy bien A los venezolanos Franco Nos tratan muy bien Son muy simpáticos Nos tratan increíble Como que yo nunca he tenido O sea, en verdad Franco En Argentina Lo tratan uno increíble O sea, en Argentina Mientras uno sea blanco La verdad es que No ¿Cómo? Pero es que ¿Por qué? Increíble Se ríe él Yo me voy a mantener así Ese es mi plan No, en serio En serio Aquí Al menos En lo que yo he visto Me han tratado muy bien De hecho Yo solo he visto Un evento de xenofobia En Argentina Y no fue contra mí Yo estaba en un Dinan Dennis No se sabe cuál es Dinan Dennis McDonald's Señora hamburguesa Wow Pero hipster Hipster Donald's cuando usted quiere pedir Cerveza Pero un día Entré Era un verano Entré a Dinan Dennis A lo que todos Entramos a Dinan Dennis En verano Que es a recibir aire acondicionado Entré a Dinan Dennis Y había un señor argentino En la barra Recuerdo que era Calvo Fúrico Demente Un señor argentino En la barra Completamente Demente Con un Pancho Perro Caliente Así No 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 Como si la computadora Se quedaba pegada No No Ya estaba tan bravo Que sabe cuando usted está tan bravo Que le da como una alergia Que se pone rojo Ya estaba rojo Y ese tipo está loco Y me mantuve A la distancia social adecuada ¿Sabes esa distancia qué es? Lo suficientemente lejos Para que él no me pegue Pero lo suficientemente cerca Para yo poder oír el chismo Esa distancia Chismoso ante todo Yo quiero saber ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Se me pongo así En la caja Había una muchacha No reconozco el acento No sé diferenciar el acento Pero era O de Perú o de Bolivia No sé diferenciar el acento Era El otro día yo dije lo mismo O sea, me parece El peruano Es como Bueno, también tiene mucho de argentino ¿No? Sí Pero es muy difícil de diferenciar La tonada peruana Es como re difícil Sí Para mí No sé Sí, sí Como el colombiano Y el ecuatoriano Tienen también muchas cosas similares Bueno Todos los latinos Algún cercano tienen Sí, sí De uno de los dos Y la que estaba como Entregando las cosas Era otra muchacha Que ese acento Si lo reconozco Era de Colombia Era una muchacha De Perú o de Bolivia Y una muchacha de Colombia Sí Y como que estaban Como que hablando entre ellas Como que no No entendían cuál era el problema El tipo estaba No 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 Y de repente el tipo explotó Y usó la combinación De palabras prohibidas Que fue Negro de mierda Todo el mundo Hizo lo mismo Que hizo un estero Y dijimos Este tipo ya perdió O sea Ya no importa Qué haya ocurrido Con ese perro caliente Este tipo es un imbécil Claro Y ya si se lo devuelven No se lo van a escupir Se lo van a Yo mismo se lo cago Si quieres Totalmente O sea Este tipo ya perdió Y él como cuando lo dijo Se puso más bravo Y se frustró Porque él También entendió Que estuvo mal Que ya perdió Sí, sí Y se volvió como loco Entonces de repente giró Me mira así a los ojos Era un poquito Más bajito que yo Se me acerca así Me mira todo Yo estaba asustado Se me para aquí Me mira y me dice ¿Podés creer Que estas mierdas Vienen a nuestro país A quitarnos los trabajos? No No Estaba re frustrado Me dice Yo estaba asustado El tipo era grande Yo estaba así Y lo único que le dije fue No lo puedo creer Mi pana Fue lo que le dije Mi pana Al tipo casi le da Un derrame cerebral Claro Y arrancó y se fue Yo estaba que decía Ajá Y el perro caliente ¿Se qué? Porque si Claro Si ya está pago Ay no No de verdad Aquí en Argentina Me ha tratado muy bien Para las personas Que están aquí en Argentina Y para que sepan Uno casi Yo no había venido a Argentina De visita antes Fuera de Argentina El argentino Tiene una fama rara Uno cree que son Como 40 millones De maradonas Como todos gritones Alborotados De fiesta Diciendo que yo soy el mejor Uno cree que todos son Maradonas aquí Que están tirando Pedazos de carne Siempre así O sea Uno se imagina El cliché argentino Más cliché del mundo Y cuando viene Y vive aquí Se da cuenta Que no Que somos normales ¿Verdad? Los argentinos Como personas Normales Que le ponen los acentos A las palabras En otro lado Eso es lo que son No, pero son normales Son simpáticos De hecho Cuando uno se lo dice A otro argentino Se sorprende Le dicen Ah, ¿y qué tal Argentina? No, simpaticísimo Me tratan bien Y dicen Pero de verdad No Con argentinos Anda hablando Estás Como que no Se lo creen a uno En verdad es increíble Yo solo he descubierto Algo de los argentinos Que lo han tenido Todos los argentinos Que yo conozco Todos Argentinos y argentinas Todos No sé si es Para bien o para mal Es como un superpoder Una habilidad Que tienen los argentinos Ay, Dios Es la habilidad De encontrarle Lo malo A lo que sea Ah, no, no Ah, no, no No, no, no Depende Me han tocado el corazón Sí No, yo soy la persona Más positiva que hay Pero sí es verdad Que este señor Es muy negativo Yo no soy negativo Yo busco Qué puede complicar las cosas Ajá Yo busco Qué puede complicar las cosas No soy negativo Pero Así que bueno No me gustan los problemas Entonces hay que buscarle Capaz que al haberme criado Acá en España No soy tan argentino Puede ser, puede ser Pero bueno Vamos a ver cómo sigue Soy positiva A ver el remate Sí De encontrarle lo malo A lo que sea Es un superpoder argentino O sea, para el argentino Cualquier cosa es una mierda O sea, hace 30 grados Este calor es una mierda Ah, bueno Hace 10 grados Este frío es una mierda Hace 20 grados Este fresco es una mierda También Se gana la lotería Qué mierda Que tengo que pagar impuestos Ahora Todo Bueno Pero es verdad No hay nada O sea, de hecho Son tan pesimistas Que parece que aquí en Argentina No existen las 9 y 45 No Si no son las 10 menos 15 Ni las 10 malditas horas Pueden ser Ay Dios Estoy aquí La pasamos bien Y como les dije Yo no había venido a Argentina Antes de que me De mudarme Y para países como Venezuela Siempre nos hemos sentido Muy cercanos a Argentina Siempre Porque jugamos fútbol Bueno, jugamos fútbol Nos violan en el fútbol Este Jugamos en la misma federación Sí Escuchamos música argentina Siempre estamos en la cultura Bueno Floricienta en Venezuela Fueron como los Beatles ¡Ay! Hasta yo Casi que me vestía de Floricienta No O sea, la cultura argentina Es muy fuerte en Venezuela Pará, pará Floricienta llegó hasta España Ojo O sea, Floricienta fue Furor Furor En todos lados En muchos lugares Aguante, Floricienta Y uno lo siente muy cercano Pero cuando viene para Argentina Descubre que esta mierda está lejos O sea, Argentina queda Pa' abajo, pa' abajo Que por eso es que no lo visitan a uno Porque más pa' abajo Que esto no hay nada O sea, no es que no Lleva de paso ¿Para dónde? Claro, claro Para ningún lado ¿Para dónde iba? ¿Para ningún lado? No No, en serio Esto queda pa' abajo En avión son cuánto Siete, ocho horas Que Es casi como un vuelo a Europa Pero en un avión del tercer mundo Que es como peor O sea, hay que agradecer Que tienen aire acondicionado Y no ventiladores Lo que le falta a esos aviones Pa' hacer más del tercer mundo Es que cuando uno esté Que si por Perú Le digan No, aquí Guarda el celular Porque roban Eso es lo que le falta Pero sí, muchachos Aquí llegaste tranquilo Cuando uno viaja Esos vuelos Yo sufro Porque yo mido 1,90 Yo mido 1,90 Muchachos Y cuando los vuelos Son más de 4 o 5 horas No parece tan alto No, sí, sí Parece alto Solo vi alto Bueno Vos también me dices 1,90 Yo mido 1,90 Pero yo lo hacía De metro 75 No lo hacía Ahora que lo miro así Sí, sí Pero no Sí, es largo Sí, sí, sí Cuidado Los aviones Pasan de las dos De las dos sillas por fila A tres Y a mí me toca viajar En económica Que es que usted no puede elegir Un puesto Si no vaya como los perros En donde pueda Y las piernas Si me toca el del centro Muchachos No me entran Yo no entro No entran No puedo entrar Si me toca el del centro Me toca decir el del pasillo Mire, o me ayuda A quitarme las piernas O cambiamos Cambiamos Sí, tal cual Yo me pasa Exactamente lo mismo Normalmente Sí, o pido El centro de emergencia Que me lo dan O el pasillo Y después Pasa el carrito Y no, no Hasta acá llegaste No pasa Porque yo la pierna No la muevo No entro Es así Problemas de alta Sí, sí No me pasa Porque es que no entro Entonces siempre me toca Pedir pasillo Y como Escurrir las piernas Por el pasillo Al igual Para poder entrar Y casi siempre viene El sobrecargo La sobrecargo Con el carrito Y taca, taca Me pregunte ¿Quieres jugo? No, hielo Yo lo voy a querer ahora Es verdad Y he tenido La suerte Que con esta profesión Y la dictadura en Venezuela Que nos ha hecho migrar Yo viajaba mucho Y como viajaba mucho Experimentaba demasiado Un momento increíblemente aburrido Un momento increíblemente aburrido En los aviones Que es Cuando a usted ya lo hacen abordar O sea, usted ya está dentro del avión El avión no arranca Y que por tráfico aéreo Que yo nunca he entendido esa mierda Porque no sé si los aviones andan arriba Y que ¡epa! No sé Y entonces uno dura como 40 minutos Ya arriba del avión Sin hacer nada Y además Ya es el año 2021 Elon Musk envió un carro A la estratosfera Y no han logrado hacer algo Que los aviones puedan prender el aire acondicionado Antes de despegar Entonces uno está ahí como una hora Llevando calor como un desgraciado Sin poder hacer nada Sí Y yo me aburro muchachos Me aburro Aquí hay alguien Que le tenga miedo a volar Alguien Casi siempre hay alguien Usted ¿Cuál es su nombre? Julieta Julieta Y le da Miedo, miedo O sea que agarra y dice Ay Dios mío Ok Esa es la excusa de todo el mundo No A mí me da miedo las fiestas Me tengo que drogar Para antes de ir Ya No, tampoco Para tanto Eso va a ser mi excusa ahora Que me paran en el tráfico Me da miedo la carretera Claro Son de esas gente Que se tienen que drogar Bueno Las Julietas Son mi personaje favorito En el avión Julieta Porque cuando yo estoy aburrido Me tengo que entretener Claro Entonces ¿qué hago? Me levanto Como una suricata Y empiezo a buscar Julietas Que usted casi siempre Las becas Que a la persona al lado Le tiene la mano Que usted siente Que marico Ya bájeme Sí Empiezo a buscarla Y cuando las ubico Empiezo Epa ¿Eso qué fue? ¿Qué es malo? Ese humo es normal A ver Atentala Tranquila Si Julieta Si Julieta se desmaya Yo gano Ese es el juego No Qué malo Era re malo Era re malo Pobre La gente que no le gustan los aviones La re sufre La pasan muy mal La pasan muy mal Sí, sí Y entonces se caga la risa Se me juega Hay que divertirse La vida es una sola Julieta Y después de ese avión No hay más Pero le voy a dar un consejo Julieta Que esto A mí no me dan Nada de miedo Los aviones Nada Pero Yo le voy a admitir Yo he viajado Bastante en avión Y Por más que no me dé miedo Nada Hay unas turbulencias Que uno dice Ay papá Hay unas turbulencias Que yo empiezo Yo soy ateo Pero empiezo a creer En todo Oshun En todo En todo José Gregorio El indio Guayquipuro En todo lo que yo pueda creer Julieta Scorpio Así hasta los signos Todo Yo mezclo toda mierda Buda Virgo Todo Que hay unas turbulencias fuertes Entonces Yo le voy a dar un truco Una vez Una vez Yo iba a Miami E iba por Panamá Yo siempre sé A qué altura El vuelo voy Porque yo soy de esa gente Fastidiosa Que pone en la pantalla El mapita Para que el chofer No se desvíe No me esté dando vueltas Que no me cobre más Este desgraciado Ya por ahí es Vaya por ahí Yo siempre tengo Íbamos como a la altura De Panamá Y de repente Empieza una turbulencia Una turbulencia Una turbulencia Empieza duro 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 Muchacha Empieza tan duro Que se abren los compartimientos De las maletas Y se empiezan a caer Y se empiezan a caer Esas maletas Yo dije Ay papá Yo dije Pa' qué me saqué la visa Dije yo Si ni voy a usar esa mierda Pero mi truco Julieta Se lo digo Este es el truco Mi truco es Cuando hay una turbulencia Yo miro a los sobrecargos O a la sobrecargo Porque mi lógica es Si esta persona Trabaja 8 horas 10 horas A veces hasta 11 horas En un avión Todos los días Ellos ya tienen Que medir Ya saben Cuando algo es mucho O algo es poco Entonces Si yo estoy asustado Y de repente Veo a la tipa Haciendo malabares Digo no Está tranquilo Entonces yo en ese momento Asustado dije Voy a mirar a la sobrecargo Para tranquilizar Igual un consejo Cuando miro La tipa se está haciendo la cruz No Julieta La tipa se está haciendo la cruz No Julieta Yo apreté ese culo tan duro Que chupé asiento el cuero No Yo estaba que gritaba Tranquilo muchachos Que este avión no se cae Porque lo tengo agarrado Con el culo Y así Andrés es como Tuve micropenes Apreté Qué fino Qué fino Me muero Muy bueno Y así Andrés es como Tuve micropenes Apreté mucho Se me fue para atrás la fuerza Lo jaló Desde ese día no fue igual Todo cambió Hay alguien aquí Que me esté viendo Por primera vez Que no me conocía Y me esté viendo por primera vez Usted ¿Cuál es su nombre? Rubén Me está viendo por primera vez Yoelis 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 Perfecto Yoelis Yoelis Nunca he escuchado ese nombre Yo tampoco Yoelis Yoelis Sale la película Habla de Elvis ¿Cómo te llamás? Yoelis 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 Listo Tess Elvis Ustedes Elvis ¿Viste? Tienen humor Yoelis Esta es la primera vez Que me ve Perfecto Porque la gente Que me está viendo En el video Les tengo que decir Y a Yoelis También Y la gente Que está en sus hogares Yo soy Tartamudo ¿Viste? Y se los podía decir Antes en el show Claro Se ríe la gente Se los podía decir Apenas entre Pero me gusta Que vayan varios minutos Yoelis Ya pensando ¿Por qué lo oigo así? Será un síntoma Nueva coronavirus No oigo bien Ay no Y la gente en la casa Pegándole a hacer router ¿Esta mierda se dañó? No muchachos Tranquilos Era yo Pero me gustaba Dejarlos un tiempo En suspenso Soy yo Soy tartamudo Y cuando uno Es tartamudo muchachos Uno es como Perro de estos De los Pero escuché Que es una buena Una buena forma De sacarse La tartamudez Es subirse a escenarios Hacer teatro Hacer stand up Como está haciendo él Es una buena forma De perder Porque el tartamudo Muchas veces No quiero Yo tampoco Estoy hablando De ignorantes Así que no salgan A matarme No sé Qué síntomas Tienen la tartamudez Ni cómo se cura Ni nada Y no sé tampoco Si tiene cura O por qué Pero sé que Es algo bueno Hacer teatro Y esas cosas Porque te ayuda A modular Y todo eso Claro Sí, obvio Eso siempre Uno es como Perro de estos De los de la calle Los adoptados Bueno Uno es como Un perro adoptado ¿Por qué? Porque uno es tierno Pero viene Con detalles Como los perritos Estos que usted Lo ve y dice Ay, qué perrito Tan lindo Pero a este perro Le pasó algo Mire, yo me agacho Y se asusta Eso es que algo Vivió Así es uno Igualito Ay, no Dice Ay, este es una nutria Lindo Pero algo vivió Él Y Le voy a contar algo Siempre la tartamudez Es como un misterio O sea, porque Da risa Pero como que nadie Se preocupa Pero de dónde viene eso De dónde sale Siempre es como un gris Les voy a decir Lo que se sabe Hasta ahora Bueno, ahí está ¿Ves? Hay dos razones Por las que existe La tartamudez Las dos Diferentes Y Si se trata O si se trabaja mucho Con el niño Cuando es pequeño Usualmente se supera Si ya la tiene grande Se jodió Está jodido Ya quedó doñado Las dos razones son La primera Psicológica Una psicológica ¿Qué es la psicológica? El niño Hablaba fluido Hablaba perfecto Vivió una situación Traumática Que Quedó tartamudez Póngale Un niño hablaba bien Ocho años Hablaba bien Abrió la puerta del cuarto Los abuelos Cogiendo de perrito Retraumado Muy tan flexible Tartamudo De una De una tartamudo ya Quedó ese niño Esa es la primera La segunda es La física o la biológica Yo prefiero pensar Que tengo esa Porque no quiero descubrir Ningún trauma De mi pasado Ya tengo mucho Con mis problemas Del presente No quiero así Que descubran ¿Sabe qué? A usted niño Lo violó un chivo No me interesa Ahí me caen bien Los chivos No quiero estar Averiguándolo La biológica Imagínense Lo más cercano A que existe Como un delay Es así Existe un delay Entre el nervio Que está Entre la parte Del cerebro Que controla El lenguaje Y todos los músculos Que generan El habla Hay como un delay Un retraso Pequeñitísimo Y cuando el músculo Le llega el retraso O sea Cuando el músculo Se queda sin la información Es como si un sistema De seguridad que tuviese Le mete freno de mano Ráyata Entonces ahí es que queda uno Así Porque se trancó Por eso es que da rabia Además de la burla Y de lo maldito que es Cuando hacen un chiste De tartamudos Porque lo hacen mal Que si van a tartamudear En azul Y hacen y que Ah, 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 azul Como si uno estuviese En un coro De a capela De la iglesia Ah, 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 azul ¿No? La tartamudez Es como un freno de mano Sería azul Así Porque se tranca en seco Que casi siempre Le dicen a uno No, es que tiene que respirar Para soltarse Sí, yo tengo que respirar Para no soltarle una mano Porque obviamente Que yo lo sé El tartamudo soy yo Y uno tiene que descansar No es porque está pensando Muy rápido No es porque tiene muchas cosas En la cabeza Sino porque tengo Este músculo trancado Y tengo que Es como cuando los carros Cuando no agarran Que uno tiene que soltarlo Y bombearlo Bueno, tengo que bombear Y poder soltar la palabra Eso es lo que ocurre Bien, la tartamudez Muy bien Me encanta que está buenísimo Que lo Súper educativo este show Que lo malice Y que hable Y que lo cuente en sus shows Y que lo haga humorístico Y que lo haga humorístico Obviamente Se lo toma con humor Y está buenísimo Re bien Pero más allá de eso Que concienticen a la gente Está buenísimo Sí, hay muchos chistes De tartamudez Eso Eso es lo que pasa Y muchas veces Muchas personas Le preguntan a uno Que si uno no quiere hacer Terapia de lenguaje Y no sé si vieron la película El discurso del rey Sí Para el que no lo ha visto Es un rey Que era tartamudo Si yo apenas vi eso Dije Tengo que ver esta película Porque significa Que yo puedo ser rey Claro Eso no El rey Que era el papá De la reina Isabel de Orita Era tartamudo Y era la época De la segunda guerra mundial Cuando no existía La televisión Y cuando Inglaterra Estaba perdiendo más duro Contra Alemania Le dijeron al rey Tiene que hacer un discurso Para darle ánimos al pueblo Y yo les voy a admitir Que los tartamudos No somos las personas Que damos más ánimos Somos como la sobrecargo Haciéndose la cruz Dijeron muchachos Estamos Bien No era tan convincente Entonces toda la película Es como el rey Trabajó con un terapista De lenguaje Para poder disimular Su tartamudez Y poder hacer El discurso bien Pero como pueden ver Lo que hace Es disimularlo No es que a uno Se le quita Total O sea que cuando una persona Le dice a uno Que si no quiere hacer Terapia de lenguaje Es como si me dijera Ay, ¿sabe qué? Disimúleme su desgracia No quiero oírla Ay, sí Es como que yo veo a alguien En silla de ruedas Y le digo Ay, no, busquese una silla de oficina O algo así En verdad yo no quiero estar No quiero estar viéndolo Y dando lástima Todo el día Uno siente Como si le dijeran eso Claro Y yo Si buscan videos míos viejos Que si hace nueve Diez años Usted puede ver Veinte minutos Y con muy buen oído Me las agarra Porque yo lo disimulaba mucho Hablaba con mucho cuidado De hecho Yo ni tocaba el micrófono Si no era Muchachos voy a hablar Y voy a hablar así Todo el tiempo Para que no noten La tartamudez Porque yo decía Ok Para que no se noten Los nervios Para que sientan Los chistes donde es Pero desde hace unos años Para acá Dije ¿Sabe qué? Me sabe a mí Está muy bien Si yo sufro esto Que ustedes lo sufran Conmigo también Que ustedes no sepan Qué palabra es la que viene Que sea Uy Dios mío ¿Qué será esto? Como quien quiere ser millonario De hecho yo quiero tener Muchísima plata Yo quisiera tener Muchísima plata Para comprar Todas las compañías De GPS De la Tierra De GPS Y grabar la voz Yo Que de repente Le diga Ahora gire a la Terapias de GPS Pues hijo de puta Claro Sería divertido Chicos Hasta acá La parte 1 Yo quería seguir viviendo Yo también Me parece divino Muy bien Muy bien Me encanta este show Me gusta Repito Lo educativo que es Y lo cómico que es Me encanta el humor que tiene Buenísimo Buenísimo Me parece que Lo rompe Sí Me parece que lo rompe Aparte me gusta que sea personal Que cuente de su punto de vista Sí me encantó Que nos contó su lado De Venezuela Como se vino para acá Que vive en Buenos Aires Para acá no Para Buenos Aires Para Buenos Aires Que tiene micropenes Ay no Eso no es información Eso es un consejo Nada más Que el tiro Bueno Me encantó Gracias por recomendarlo Pero la verdad que Te juro es mi re gusto Me encantó Sí Les pido que Si les gusta Como a nosotros nos gusta Comenten Que quieran seguir viendo La parte 2 Parte 3 Vamos a ver Yo creo que con 3 partes Vamos a estar bien En este show Porque dura más o menos 1 hora y media 1 hora y 10 Así que con 3 partes Creo que vamos a estar bien Chicos Gracias por vernos Por lo supuesto Pónganle me gusta Si todavía No lo hicieron Compártanlo con todos Sus amigos Por todos lados Por todas las redes sociales Si somos más Exactamente Comenten Todo lo que quieran seguir viendo Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Y activen la campanita Para que les llegue Todas las notificaciones Exacto Y por supuesto Nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao